Sí, ahora sí llegó el momento de unirnos todos, todos y poner muchas fuerzas y mucho ánimo. A nosotros nos encanta hacer ejercicios y es muy bueno para nosotros. Nos pone en forma y nos es muy bueno para tener buena salud. A ver, nos vamos a poner todos juntos arriba, no vecinos. Vamos a hacer deportes todos juntos. ¿Qué les parece, sí? A prepararse, a hacer deporte. ¿Qué les parece, sí? Vamos a hacer deporte, vamos a vernos bien. No te quedes sentado, venga a mover los pies. Vamos a hacer deporte, ya comenzó la acción. Quemando calorías, la de tu corazón. Para mover las piernas, fútbol. Para mover los brazos, parquebol. Para mover las manos, pole. Y para tu corazón, natación. Para ponerse en forma, gimnasia. Para correr mejor, maratón. Para tener control, karate. Y para la vida, ping pong. Vamos a hacer deporte. Y serás un campeón. Un, dos, vamos ya. Un, dos. Un, dos, otra vez. Un, dos. Un, dos, vamos ya. Un, dos. Un, dos, otra vez. Un, dos. Un, dos. Vamos a hacer deporte. Vamos a vernos bien. No te quedes sentado. Ven a mover los pies. Vamos a hacer deporte. Ya comenzó la acción. Quemando calorías, la de tu corazón. Para ver las piernas, fútbol. Para mover los brazos, básquetbol. Para mover las manos, pole. Y para tu corazón, natación. Para ponerse en forma, gimnasia. Para correr mejor, maratón. Para tener control, karate. Y para la agilidad, ping pong. Vamos a hacer deporte. Y serás un campeón. Vamos a hacer deporte. Un, dos, vamos ya. Un, dos. Vamos a hacer deporte. Un, dos, otra vez. Un, dos. Vamos a hacer deporte. Un, dos, vamos ya. Un, dos. Vamos.